Hola, soy Carlos Berot. Me dedico a cosas de cine, a muchas cosas diferentes, pero sobre todo a montaje de trailers, promos, spots y también hago gestión de materiales de una distribuidora de cine, o de varias a veces, y soy supervisor de doblaje, tanto de Amazon como de distribuidoras de cine. Desde muy pequeño, yo creo que tenía siete o ocho años ya cuando, quizá porque por familia o porque mi padre trabajaba en una distribuidora de cine, pues siempre tenía cosas de cine en casa, películas que se iban a estrenar, películas de James Bond, películas, entonces ya desde muy pequeño ya tenía muy claro que quería dedicarme a cosas de cine. Mientras estudiaba, ya estaba trabajando en cosas de cine, entonces pues siempre he seguido un poco en paralelo el trabajo con los estudios. Yo es que tampoco empecé a estudiar cosas de cine y televisión, pues al principio cuando acabé el bachillerato, el BUC, COU, cuando entré a la universidad, pues estaba estudiando en la universidad, pero también estudié en una escuela que era de vídeo y de cine, pero que era un año o año y medio. Empecé porque mi padre trabajaba en una distribuidora y entonces yo como quería trabajar en cine, lo primero que hice fue, bueno, debía tener 17 años, estaba haciendo a un pub y hacía como de comercial, llevaba películas de vídeo de VHS, Betamax, eso de la época, iba con una carpeta, iba por videoclubs, de todos videoclubs de Barcelona y iba a vender esas películas. Quizá el primer proyecto así un poco grande, por un poco grande, fue Pulp Fiction. Entonces desde Pulp Fiction, que yo tenía pues veintipico años y llevé, hice el spot para televisión, hice el doblaje, pues quizá fue el primer proyecto más o menos grande que hice. Una distribuidora compra una película, entonces tú a la gente de ventas o a la productora se les piden los materiales, sobre todo en España, para poderla subtitular o para poderla doblar, o a las dos cosas. Lo primero que te llega es una imagen de referencia por bobinas normalmente, una imagen con marcas de agua en blanco y negro y un guión de la película, en original. Entonces lo que tienes que hacer aquí es llevarlo a un estudio, que lo traduzcan, que se ajuste para el doblaje o para el subtitulado. Entonces cuando ya lo tienes, normalmente pides música y efectos, te envían la música y efectos para poder hacer la mezcla con el doblaje. Todo hecho y aprobado en un estudio de sonido, es el doblaje o los subtítulos en un estudio de subtitulado. Te llega el DCP, un DCP que es el que va después a todos los cines, o el máster del disco duro donde lleva la película. Allí necesitas una cosa, una llave que se llama DKDM para abrir ese DCP y ahí le incluyes los subtítulos, le incluyes el doblaje y a partir de ahí ya se hacen copias para todos los cines. Para ser manteadores, pues que tengan muchas ganas de hacerlo y que tengan vocación y pasión por hacerlo, porque si no, no lo pasarán bien. Porque es que es algo, al final te tiene que gustar mucho hacer eso. Esto y ser muy creativo, tener muchas ganas de aportar cosas tuyas y no ser un mero mecánico de hacer, oye, tú haz esto y móntalo así como está. Aparte de la técnica de saber montar, tienes que tener creatividad, sobre todo mucha creatividad. Pues tienes, estás por encima, vas a ver el material que llega, hablas con el director de doblaje, hablas cómo tiene que ser el guión, cómo se tiene que enfocar esa película, ese doblaje, tienes que decidir con el director qué actores de doblaje van a aparecer en la película, después tienes que ir a la mezcla final y a probar el final, lo que es el doblaje final. Entonces siempre se necesita, generalmente se necesita una persona que lo controle todo desde el principio al final, porque el director hace su parte, el actor cuando va a doblar hace su parte, el mezclador hace su parte. Es un poco el supervisar todo desde el principio al final. Al final, desde que al principio solo tienes la, muchas veces hasta no, tienes la imagen que no está ni acabada la película, no están hechos los efectos, no están hechos muchas cosas, entonces ya te llega la imagen para empezar a doblar o a preparar el doblaje, controlar todo desde el principio hasta el final, hasta que se exhibe. Y después, estamos hablando de la parte de cine, pero después cuando ya una película se ha explotado en cine, tienes que preparar todos los materiales para televisión y plataforma. Entonces es un poco diferente y tienes que preparar que todo esté perfectamente para que ya el máster y todo lo que vaya a televisión, esté todo bien. Lo mismo que para cine, pero para televisión. Los pros, que si te gusta, pues te lo puedes pasar muy bien. Y normalmente a la gente que trabaja en cine, pues le gusta lo que hace. No es algo que dices, mira, voy a trabajar para ganar dinero y ya está, y ganarme algo y me voy para casa. No, normalmente la gente que trabaja en cine en general es por vocación. Entonces, bueno, eso es lo bueno y lo malo es que lo que decíamos antes, que no tienes hora. O sea, que al final o cobras poco, a veces no cobras, sobre todo al principio. Cuando ya tienes un poquito de nombre, pues ya empiezas, ya lo que cobras, supongo que es lo que te corresponde. Pero en general, el mundo del cine, cuando eres joven, pues cobras menos de lo que tendrías que cobrar. Hace muchos años, bueno, quizá cuando eres más joven, cuando tienes veintipico años, lo ves de manera diferente y lo ves... Yo acababa de hacer Pulp Fiction, bueno, hacía un par de años y la había visto como treinta veces antes de o más. Y una vez en el Festival de Sitges, estaba en el Festival de Sitges, que empezaba una peli, se apagaron las luces y veo una persona y me puedo sentar a... Bueno, me iba con una de las del Festival y se sentó a mi lado, un hombre, muy alto, y me quedo mirando y digo, pues, Quentin Tarantino. Y vimos la peli, yo, él a mi lado y él riéndose en una película americana de Harvey Keitel. Yo creo que casi ni la vi la película, él riendo todo el rato, jajajajaja. Y cuando acababa la peli, le digo, le tengo que decir que le he llevado la supervisión de Pulp Fiction. Entonces, sí, le dije que había llevado la supervisión de doblaje de Pulp Fiction. El tío estuvo muy amable, me dijo que le enviase la película en español para vérsela y tal. Y creo que los de mi empresa, de la distribuidora, le enviaron un VHS de esa época. Pero, claro, él allí tenía NTSC, el VHS era PAL. O sea, yo no sé si alguna vez lo pudo ver, pero al menos ese rato, el tío que estuvo así como muy amable y como muy contento de que le hubiese hecho el doblaje. Pues, bueno, además para mí que en esa época, aún es más famoso ahora que en esa época. Pero en esa época, vamos, el director de Pulp Fiction era la leche, vamos. ¡Gracias!